Quisiera que difundí todo lo que pasó el domingo a la madrugada, que mi hija salió de Reinalova, fueron con tres amigas más, fueron a hacer pie contra las vías, llegaron los policías, le pegaron, la maltrataron. Y yo tengo evidencia de todo lo que pasó. La llevaron esposada a la policía, la trasladaron esposada como si fuesen delincuentes, asesinas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Le comentaron algo? ¿Por qué razón las detuvieron? No, ella lo único que me dijo mi hija, de que ellas fueron a hacer pie, ellos llegaron, le dijeron, no era para tanto, porque, dicen, vinieron tanto policía. Pero estaban en un lugar que no era visible, digamos. No, no era visible el lugar a donde ellos fueron a hacer pie, ellas estaban haciéndole, una de las chicas estaba haciendo pie, ellas estaban, digamos, de... Observando que nadie venga. Claro, estudiándola, de que nadie... Y llegaron los policías y una de las chicas le dijo, no era para tanto, y ellos le pegaron una piña en la ceja. Se fue mi hija y le dijo, no era para tanto, para que le peguen, y le han agarrado, le han pegado. Yo tengo evidencia, yo tengo fotos, cómo la maltrataron, yo tengo fotos de los policías, fotos del chaleco, camisa blanca, chaleco negro, tengo fotos de todo. Yo no quiero que esto quede impuno, yo lo que quiero es que se haga justicia con todo lo que hicieron con mi hija. ¿Qué edad tiene su hija? Sí, 35 años, pero si usted la conociera como es enana y es menudita, cinco policías es mucho para una chica así de esa estatura, como la agarraron y pegaron. Bueno, y ahora, bueno, esto fue después de lo que pasó, ¿no es cierto? Esta foto que tiene en sus manos. Sí, esto, yo el domingo ella estaba detenida, una de las madres de las chicas llamaron a Salta, la hicieron largar y el domingo no pude hacer yo la denuncia por la misma razón que ella estaba muy dolorida. El lunes fui, le hicimos la denuncia y no me quisieran, no me querían recibir la denuncia el lunes porque dice que ellos no podían hacer la denuncia contra los mismos compañeros. Entonces llegó la chica, yo hablé y le dije, ¿por qué no le pueden hacer la denuncia? Si para eso están, para que hagan la denuncia, no importa de contra de quién estén, pero tienen que recibir porque para eso estaban trabajando. Después llegó la Luz Mila, la chica esta de la municipalidad, ella habló, le hicieron la, le recibieron la denuncia y después de ahí las mismas chicas con la abogada lo llevaron a Salta. Hicimos la denuncia en Salta y de ahí la misma denuncia le mandaron al médico en Salta. Bueno, ¿y las otras dos chicas también están golpeadas o solamente su hija? No, 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 la que más golpeada que está es mi hija, la Claudia. Ella está más golpeada que las otras chicas. La otra chica sí tiene una piña en la cara, tiene morado los ojos, golpeada, digamos, todas las espaldas porque las ramearon en la vía. Yo tengo fotos donde las están rameando en la vía. Yo tengo, yo no voy a hablar lo que no es, yo hablo lo que yo es, yo hablo porque yo tengo pruebas. Si no, no hablaría. Esperemos que se pueda, pueda haber justicia, como ustedes dicen. No, yo quiero justicia, yo quiero que tanto la intendenta como los concejales, con los diputados, me ayuden a esto, que esto no quede impuno, porque hoy es mi hija, mañana pasa, puede ser otra. Que esto tiene que pagar los culpables, eso es lo único que yo le pido.